El desarrollo cultural de este día avanza a pasos firmes con la apertura del nuevo centro cultural que lleva por nombre Felipe Urrutia, un espacio que fue inaugurado por autoridades municipales, representantes del Teatro Nacional y la Fundación Encanto. Estamos inaugurando un centro cultural, un teatro muy lindo, que tiene todas las condiciones para llevar a cabo espectáculos de muy buen nivel. Vamos a tener hermanamiento entre los espacios culturales y los teatros municipales que existen para que desde el Teatro Nacional apoyar con la programación en el sentido de promover los coros, las orquestas. Este edificio cuenta con un anfiteatro, sala de exposiciones y auditorio, inversión que supera los 25 millones de Córdobas, donde se han cuidado detalles relacionados al legado que dejó don Felipe Urrutia, reconocido compositor de polcas y mazurcas. Que solo este gobierno tiene la voluntad de seguir rescatando, de darle el valor a lo que es la tradición, a nuestra música nicaragüense, en especial a la música norteña, que es parte de la que recopiló nuestro padre Felipe Urrutia. Tenemos la sala mayor, que es el teatro municipal, que tiene 350 sillas, está ambientado completamente con aire acondicionado, son sillas de teatro óptimas y con mucho confort. El Centro Cultural Felipe Urrutia se convierte en un proyecto emblemático para el gremio artístico de Estelí, pues ahora cuentan con un espacio en óptimas condiciones para sus presentaciones. Es un santuario para los artistas, es un reconocimiento para los artistas de todo el departamento. Este sueño hecho realidad para nosotros, tener un teatro completo, donde podemos lucirnos a través de cada una de nuestras presentaciones. La apertura de este Centro Cultural se realizó con la presentación magistral de la segunda temporada lírica de Encanto. Y aquí estamos como Fundación Encanto, nos sentimos sumamente honrados, agradecidos de poder ser los primeros en presentarnos y vamos a trabajar para traer más espectáculos para el pueblo esteliano. Les informó Helen Solis.